Quiero que esta noche No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mi se esta apoderando Porque al pecado usted me esta arrastrando Le propongo un amor escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy facil sera pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos sea un secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos del momento No lo pensemos mas Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mi se esta apoderando Porque al pecado usted me esta arrastrando Le propongo un amor escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy facil sera pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Esas a las ganas Podemos un amor escondidas Y matemos las ganas Est normales O tu hijo de la otra Flipo Se la реки Gloria